Entonces vamos a seguir haciendo este análisis de tabla cruzada, pero ahora lo vamos a ver con porcentaje desde la fila, desde la variable dependiente. Y volvemos a ir a analizar, descriptivos, cruzada y dejamos la variable cual estaba en la independiente columna y en la fila este sumativo de entrenamiento en rangos. Vamos a casillas y cambiamos. Dejamos total, desactivamos columna y agregamos fila. Aceptar y igual mostramos gráfico. Frecuencias. Bueno, es que esto no va a cambiar nunca, porque la misma tabla cruzada lo que le estamos pidiendo es la explicación por porcentaje, teniendo presente la otra variable, la dependiente. Pero si se fijan, es el mismo gráfico. Son los mismos porcentajes, todo lo mismo. Este gráfico no va a cambiar porque está graficando las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Algo cambió. Ya el 100% no cae de arriba hacia abajo, sino hacia el lado. Ahora, el 100% es tener baja valoración. Toda la gente que tiene una baja valoración es el 100%. 100% valoración neutral hacia el lado, de izquierda a derecha, 100%. Y esto suma, por ejemplo, el 20,6 más 79,4 da 100%. Eso es hacia el lado. Como antes, nosotros decíamos que, por ejemplo, el 100% son los que responden sí y otros 100% son los que responden no. Y la gente que responde sí, veíamos cómo se iban distribuyendo en estas tres categorías de respuestas de baja, neutral y alta valoración. Pero aquí no, ahora es como una especie de condicional, es verlo desde la variable dependiente. Dado que hay gente que se sabe que hay gente que tiene baja valoración, queremos ver qué porcentaje se va a sí y qué porcentaje se va a no. La gente que tiene baja valoración, en un 20%, en un 20%, la gente que tiene baja valoración, del total de gente que tiene baja valoración, un 20% responde que sí. Y casi un 80% no tiene experiencia, no es que respondan, perdón, voy a repetir. La gente que tiene baja valoración, la gente que tiene baja valoración, un 20% sí tiene experiencia y la gente que tiene baja valoración, un 80% no tiene experiencia. Ven, como eso es súper consecuente con lo que dije del marco teórico, la gente que tiene baja valoración, es la gente que no tiene experiencia. En un 80% es la gente que tiene baja valoración, un 80% es la gente que tiene baja valoración, un 60% tiene experiencia y poco más de un tercio no tiene experiencia. Eso es como, esta es una interpretación de un segundo nivel, primero columna de arriba hacia abajo, 100% abajo en el pilar de la columna, en la base de la columna. Y aquí también, también, también de izquierda a derecha y se puede hacer la misma comparación. Puntos porcentuales, 79,4 menos 20,6, hay casi 59 puntos porcentuales superan en la categoría baja valoración. La gente que no tiene experiencia, supera en 59 puntos porcentuales a sus colegas que sí tienen experiencia. Eso mismo se puede hacer aquí en alta valoración. Va a estar 65 menos 2, menos 34 y nos dan puntos porcentuales. 65,2 menos 34,8, 30. En la gente que tiene alta valoración, la gente que sí tiene experiencia, supera en 30 puntos porcentuales a la gente que no tiene experiencia. Y fíjense también, la gente que no tiene experiencia. Y fíjense también, la gente que tiene baja valoración, el total es 34, son pocos. La valoración neutra, también son más, pero 280. Y la gente que tiene alta valoración. Y la gente que tiene alta valoración, son la mayoría, 468. Que es esto. Ven, como aquí hay una simetría a la derecha, fuertemente negativa, con una mediana también fuertemente negativa. Y bueno, para resumir entonces, este procedimiento de ver hacia el lado es para interpretar la variable dependiente. Dado que hay gente que tiene baja valoración, queremos ver qué porcentaje de ellos sí tienen experiencia o no tienen experiencia. Si fuera, por ejemplo, hombres y mujeres, dado que hay baja valoración, queremos ver qué porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres. De hecho, lo voy a hacer para que quede incluso más claro. Y así nos entretenemos un poquitito analizando los datos de étesis y de maestría. Ahora, este ejercicio también a mí me sirve para ser mejor profesional, un mejor sociólogo analista de datos. Entonces, voy a dejarlo con casillas, fila, columna. Voy a sacar esta variable que antes del semestre tiene experiencia. Voy a tirar sexo. Miren qué hermosura. Entonces, vamos a ver en esta categoría de respuesta de sentirse cómodo y tener experiencia. Vamos a ver si hay diferencia entre hombres y mujeres. Puedo apostar que las mujeres tienen mejor valoración de la educación en línea que los hombres. Entonces, veamos aquí alta valoración. Dado que sabemos que hay gente que tiene baja valoración, baja valoración neutral y alta valoración, podemos decir que la gente que tiene baja valoración, un 47,1% son hombres y un 52,9% son mujeres. Hay poquísima diferencia porcentual. Por el lado de la baja valoración, son más las mujeres, pero dos personas más, que es muy poco. Que se ve aquí parejito. Pero la alta valoración es la que nos interesa. Interpreten siempre las tablas, no los gráficos. Los gráficos le sirven como para entender un poco las tablas, como para procesarlas. Pero lo que se interpreta primero son las tablas. Las tablas no se equivocan, los gráficos sí. Porque uno puede decir, bueno, ¿y este porcentaje qué es? ¿El porcentaje de alta valoración? Sí, pero los de alta valoración son hombres o son mujeres. Eso no se entiende. O sea, sí se entiende, pero son las tablas donde están los datos reales. Entonces, veamos alta valoración. La gente que tiene alta valoración del 100%, un 46,2% son hombres y un 53,8% son mujeres. Entonces, las mujeres están teniendo mejor valoración que en la educación en línea en comparación a sus compañeros profesores. Aunque es poco. No hay mucha diferencia de género. Yo aplicaría aquí una prueba de hipótesis. Lo más probable es que vea que no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero no lo voy a hacer ahora, porque eso es para la clase de prueba de hipótesis. Y no quiero saturar los de contenido. Cuando no hay diferencias estadísticamente significativas, se expresa así y no se analiza la tabla. Porque no es significativa. Esas diferencias pueden ser producto del azar o las diferencias son tan pequeñas que no vale la pena analizar la tabla. Porque no hay vínculo. Aquí lo que estamos viendo es el vínculo estadístico entre dos variables. Pero ya lo voy a explicar en la próxima clase. Continuamos. ¿Qué decía? 53,8. 53,8. Menos 46,2. Apenas 7,6 puntos porcentuales superan las mujeres a sus compañeros hombres en la categoría respuesta alta valoración. Esta alta valoración es lo mismo que tenemos aquí arriba. Esto es lo mismo, pero ahora es segregado en hombres y mujeres. Y esto ha sido la clase del día de hoy. Y continuamos trabajando. Voy a subir el texto pardo a aquel que explica tabla cruzada. Léanse los textos. Gracias. 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 Gracias.